Ahora vamos a hacer de reportero visual y empezar en nuestro entorno laboral a buscar los defectos que pueda tener cualquiera de las personas que nos rodean. Con ello y en casa. Igualmente vamos a realizar la siguiente tarea, simplemente aportar la información de aquello que esté haciendo mal la persona que esté en la actividad que estamos buscando. A continuación vamos a buscar todos aquellos que tienen defectos refractivos en nuestro entorno y a calcular el porcentaje de problemas visuales y defectos refractivos que tienen esta población que conocemos. Lo llevaremos a un archivo Excel y calcularemos todos los porcentajes de este defectos refractivos por un lado, pero además averiguaremos cómo lo usa, cuánto tiempo esa refracción, esa gafa, cómo puede tener o no problemas a una distancia y otra para acumular toda esa información y ponerla en común con el resto del grupo. Vamos ahora a medir el ojo de las personas que tienes en tu entorno utilizando simplemente una regla, el iris, tal como lo están viendo en el vídeo y anotar los valores de distintas personas. Después vamos a hacer lo mismo pero midiendo el tamaño de la lente de contacto. Tienes que buscar la imagen de una lente de contacto de la persona portadora y medirlo con la regla para poder deducir así de esa forma el diámetro de uno y de otro. Un valor medio que anotaremos para que el grupo lo conozca también.